Dios, no hay por qué confundirte, tienes al Espíritu Santo dentro de ti, yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, aleluya, y Él es el que te va a guiar, amén, bendito Dios, mira, número cuatro, tenemos que saber, bendito Dios, número uno, verdad, dije, que la palabra de Dios es la verdad, número dos, que la palabra está establecida en el cielo, número tres, que la palabra del diablo, las palabras del diablo son mentiras, número cuatro, que Dios respalda su palabra, Dios respalda su palabra, hermano, tú agarras esta palabra y comienza a creerla y comienza a hablarla sobre tus hijos o sobre cualquier situación, por ejemplo, si estás enfermo, ojalá y que no, o te falta esto, te falta lo otro, busca, busca dos Escrituras y párate en esas Escrituras y léelas en la mañana, léelas a mediodía y léelas en la tarde y comienza a confesarlas y comienza a creerlas y Dios va a respaldar su palabra, Dios la va a respaldar, hermano.